Me apetece a esta hora de la tarde escuchar, por ejemplo, un poquito de música. Por ejemplo, ahora se van a cargar un montón de dibujos animados, porque ya saben que se pasan muchos días en casa, pero yo voy a buscar un poquito de música. Y me apetece, por ejemplo, buscar algo de un cantante extremeño que se llama Hueco. ¿Les suena? Están escuchándola, ¿no? Mira, Hueco, ahí lo voy poniendo. Pues no, le voy a escuchar música, le voy a saludar directamente. Hueco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo en mi casa, pero ¿tú dónde estás? Yo en la mía también, como tiene que ser. Como tiene que ser, tú en tu casa y yo en la mía. Pero esta tarde queremos que nos cuentes, Hueco, ¿qué es lo que has hecho en estos días raros con tu furgo? Bueno, pues para empezar, pensando siempre en los mayores, que es nuestra gente más vulnerable, pues hace tiempo me dio por comprar unas máscaras como esta que estoy enseñando aquí, que tiene todas las medidas de precaución, con las gafas también, unas gafas. Y como ve la gente con los guantes, ¿no? Y también tenemos un traje. Y lo que pensamos es cómo se podía ayudar y llevar comida y medicinas, alimentos no perecederos. A mí me ha pillado en Madrid. Ya dije esta mañana que me hubiera encantado hacerlo en Extremadura e igual lo habría hecho en la zona norte de Extremadura, en las Uldes, que es donde yo he pasado medio año. Medio año al año lo paso allí. Y el otro medio en Madrid por trabajo. Me ha pillado aquí lo que hemos hecho, como ve la gente en las imágenes, hemos ido en este caso al McRoy y al Lidl, compramos todo lo que ve la gente ahí, que es pavada, verdura, menestra, piña en almíbar, unas latas de atún, leche, como no, un poco de pan bimbo, que tarda más en caducar, arroz, como ve la gente, digamos alimentos de primera necesidad, incluso magdalenas, galletas para los mayores. Y lo que hacemos es que la gente que solicita este servicio, nos pertrechamos con la cámara, con la máscara, los trajes y todo, para unir las mayores garantías posibles. En principio no estamos contagiados ni mucho menos, pero no lo sabes al final, este virus es tan asintomático y tan raro que ya sabes que se esconde y luego se muestra cuando quiere, ¿no? Y también para no contagiarnos nosotros en el trayecto. Entonces, lo que hacemos es, pues eso, la gente que nos llama al teléfono en Madrid, en la zona de Madrid, que conoce a personas mayores que estén solas o con movilidad reducida, pues vacíe la furgo de la gira, que saque la guitarra, los instrumentos, la llene de alimentos no perecederos, la limpiamos bien, con Laura, con mi mujer, con desinfectante, y a disposición estamos de la gente que nos llame. Subimos ayer el mensaje a redes sociales que estáis viendo todos. Qué guay, Hueco, pero ya no solamente es que llevéis comida y cosas necesarias, es que lleváis esperanza. Y tú lo has dicho, gente que está solita, que estará agobiada, que no sabe lo que va a pasar, y cuando le tienden una mano, qué bonito eso. Bueno, lo que podamos hacer es que yo siempre digo la base... ¿Qué me vas a contar? Que yo hice una canción que se llama Abuelo, ¿no? Que la gente, como dices tú, lo puede ver en YouTube o donde puedan escucharlo. Para mí la figura de los abuelos es imprescindible. O sea, ellos, durante sus años anteriores, lo han dado todo, todo por sus hijos, y no te quiero contar por los nietos, que los nietos son como la joya de la corona siempre, ¿no? Que menos que ahora los hijos y esos nietos les podamos devolver a los abuelos todo lo que necesiten, y más cuando este coronavirus se está llevando un montón de ellos por delante. Intentemos, por lo menos, a los que lo necesiten, llevarles eso, medicina y alimentos, siempre con medidas de precaución. Nos está llamando mucha gente, Lola, de Cantabria, de Cataluña, de cómo podemos ayudar, tenemos furgonetas, somos repartidores... Digo, si lo que necesitáis, lo más importante prácticamente es esto, ¿qué medios tenéis para protegerlos y para protegerlos? Qué bonito eso, que cunda el ejemplo. Esa es la parte bonita también de las redes sociales, que se difunde todo rápido, y también de los artistas huecos, que al final dais un ejemplo y tenéis una figura que hay que aprovecharla. Por cierto, que el mundo del arte y de la música en especial se está volcando en esta crisis. Sí, están dando conciertos en streaming, digo están, porque yo todavía no lo he hecho, no lo descarto, pero no me preguntes por qué, yo he sentido que lo primero que tenemos que hacer es esto, ¿no? Yo como artista me veía con una guitarra y digo, pero ¿ahora qué voy a cantar? Es cuando haya a lo mejor, yo qué sé, tres abuelos, cinco, diez, al otro lado de la ciudad que necesitan una lata de fabada, que se estén quedando sin alimentos, o que no tengan ni siquiera quien se los lleve, o nietos, hijos, o sea, ¿qué voy a estar yo cantando ahora? Cantaré, y seguro que en una semana, en dos, en tres, recupero esa otra parte, pero yo ahora mismo, como te digo, estoy a otra cosa, no me pide el cuerpo otra cosa que esto, que lo prioritaré y lo utente. Bueno, tú siempre has sido muy solidario, Hueco, me hace ilusión que digas, ojalá me hubiese pillado en Extremadura, pero mira, te ha pillado en Madrid, que desgraciadamente es la zona de España más afectada y seguramente donde más falta haga. Te mando un beso muy fuerte, tú haces, tú haces también que a pesar de las circunstancias, esta tierra sea un lugar maravilloso, dar un beso muy fuerte a Laura, ojalá que esto pase muy pronto y que le podamos poner una guinda musical. Pues muchas gracias, como dirían en mi pueblo, le doy el beso a Laura de la Tuparty, de la Tuparty, y sobre todo un mensaje de esperanza para, y todo mi apoyo a la gente de Arroyo de la Luz, a los paisanos, y en general a todos los extremeños. ¿No imagináis lo que me gustaría estar haciendo esta acción de ayudar a nuestros mayores, no solo en la zona de la sur, de donde yo suelo ir, sino en el resto de Extremadura, con la furgoneta, y llevándoos medicinas y en los alimentos que necesitaréis, lo que me gustaría. Pero bueno, ahora toca Madrid y pues también por ellos. Extremadura, Extremadura te quiere hueco, gracias. Un beso enorme. Ánimo, mucha fuerza. Ánimo, ¡Gracias!